9 y 16 minutos. Ahora sí, vamos con nuestra protagonista, después de haber hablado hoy de esta entrevista breve por telefónica con la presidenta del Gobierno, la señora Marga Provenz, para conocer esos asuntos de plena actualidad. Vamos ahora con la protagonista, que nos acompaña en estos estudios del Parvit de Palma, estudios de Canal 4 Radio y Canal 4 Televisión, la señora Patricia de las Heras, que es la presidenta de Vox Baleares. Señora de las Heras, buenos días. Muy buenos días. Gracias por atender nuestra petición y por acompañarnos hoy en estos estudios, porque además sé que usted hoy se levantaba en Ibiza, que es donde usted reside habitualmente, y ha tenido que coger un avión para estar aquí. Por eso le quiero agradecer doblemente su presencia hoy aquí. Ha tenido la oportunidad de escuchar a la presidenta Provenz, esas preguntas que le hacíamos, y algunas de esas preguntas son válidas también para usted, sobre todo las de rabiosa actualidad. Le preguntaba en primer lugar por el tema de las explicaciones de la señora Armengol, todo este caso Coldo, el caso Ábalos, el caso Soe, en definitiva. ¿A usted le convencieron también o no le convencieron tampoco las, mejor dicho, las explicaciones que dio la señora Armengol el martes en el Congreso? Es que las explicaciones de la señora Armengol han sido un poco escuetas, vagas de contenido, como estamos acostumbrados a escuchar, que se responde sin responder. Pero realmente no sabemos quién les recomendó esta empresa, quién les puso en contacto, por qué se tardaron tres años en hacer la reclamación de las mascarillas defectuosas. En definitiva, hay muchas cuestiones que no están resueltas. Cuando no se da respuesta a las preguntas, evidentemente no son convincentes. Y, bueno, lo que tenemos claro es que la señora Armengol pagó casi cuatro millones a una empresa que está dentro de la trama de Coldo, soluciones de gestión o algo así. Soluciones de gestión y ayuda de empresas, sí, ESL. Resultaron ser defectuosas estas mascarillas y, a pesar de que ella dice que la reclamación se hizo siendo ella todavía presidente, lo que no ha dicho es que, previamente a que efectuara esa reclamación, la Fiscalía Anticorrupción le había pedido el expediente, con lo cual no fue de mutu propio que se presentó esa reclamación. Tampoco podemos obviar que, mientras los señores del Gobierno, en plena pandemia, se iban de prostitutas y cocaína, la señora Armengol, también, saltándose sus propias restricciones, se iba de copas, con lo cual tenemos el mismo perro con distinto collar. Lo que sale diciendo Armengol es que hay que ser muy sinvergüenza para cobrar mordidas y comisiones en una situación tan grave donde cada día morían personas. Pero ellos no eran sinvergüenza, saltándose sus propias restricciones para hacer de las suyas. Y lo más importante igual son los tiempos, porque en abril alguien del Ministerio se puso en contacto con la señora Armengol o con el ejecutivo de entonces la señora Armengol. El 5 de mayo ya había pagado esos 3,7 millones. En junio pidió un informe a la entidad dependiente del Ministerio de Sanidad para que emitiera si eran correctas o no esas mascarillas. Además, salió que precisamente esas mascarillas eran defectuosas y a pesar de tener esta información en junio, en agosto, el ejecutivo de Armengol emitió un certificado diciendo que había recibido satisfactoriamente 3,7 millones de euros en material sanitario para avalar esta empresa y que pudiera seguir contratando con el sector público. ¿Debería dimitir entonces la señora Armengol? Sin duda alguna. Debería dimitir por decencia, por traición a los ciudadanos, por mentir, por no dar las explicaciones suficientes y, sobre todo, ya debía haber dimitido por saltarse sus propias normas mientras se encerraba a los ciudadanos. Por cierto, ustedes han presentado, cuando digo ustedes, Vox, en el Parlamento de las Baleares han registrado una solicitud de comisión de investigación que, de momento, no sé si ustedes cuentan con más apoyos de otros partidos. Que sepamos públicamente parece que en principio no, ¿no? Efectivamente hemos presentado una comisión de investigación porque lo que tienen es que esclarecerse los hechos para que los ciudadanos sepan qué es lo que sucedió y si apoyarán o no otros grupos, pues efectivamente todavía está en el aire. ¿Y cuándo lo sabremos? ¿Hay algún margen, algún tiempo, algún plazo para que...? Entiendo que esa petición tendrá que ir a la mesa del Parlamento y tendrá que votarse ahí, no aprobarse, sí o no, ¿no? Bueno, si no voy equivocada, si no voy equivocada, debía haber ido ayer a la mesa, pero no estoy segura, ¿eh? Debía haber ido ayer para que entrara la semana que viene en pleno. Si no fue ayer, irá el miércoles que viene. Más cuestiones. Le preguntaba por temas de actualidad y aprovecho que la tenemos ustedes aquí. Después entraremos en cuestiones más de su formación. Le preguntaba por esta noticia que conocíamos ayer, ¿no? A la presidenta del Gobierno, a la señora Provence. Esta noticia que hoy es portada en todos los diarios, esta sentencia del Tribunal Supremo, que condena al Gobierno a pagar casi 100 millones de euros. En concreto creo que son 96 millones de euros. A un empresario alemán, el empresario Matthias Kuhn, por una desclasificación de terrenos que va a hacer el Gobierno de Antic, ¿no? Esto para que no se entienda la gente. Bueno, pues había unos terrenos que habían sido clasificados como urbanizables. A partir de ahí hay un promotor que presenta un proyecto, que tiene unos derechos conferidos para edificar ahí una urbanización. Y que cuando llega el señor Antic, pues donde estaban esos derechos ya adquiridos, lo retira porque clasifica como protege esos terrenos, ¿no? A partir de ahí hay todo un proceso, unos años, este promotor reclama ante la justicia y ahora se conoce esta sentencia que ya es firme del Tribunal Supremo y, como nos explicaba la señora Provence, obliga a pagar nada más y nada menos que 100 millones de euros, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que el problema viene de que los políticos no tienen que pagar cuando hacen las cosas mal. El dinero es de los ciudadanos. No pagan prácticamente ni penal, ni disciplinariamente, ni administrativamente, ni económicamente. Entonces los políticos al final hacen lo que les da la gana, hablando claro. Que descalifico un terreno aquí y no pasa nada. Si perdemos será dentro de 10 o 15 años, porque esta causa creo que derivada de 2003, que había pedido la licencia por cerca de 2003, estamos en 2024, han pasado 20 años. Para empezar, seguramente ni gobiernan los mismos y después tampoco pagan ellos, con lo cual hay un problema raíz que debería solucionarse. Porque si el político tuviera que pagar por sus acciones negligentes o por las consecuencias de sus acciones, sería diferente el panorama. Y efectivamente estamos ante una situación que pone en un brete al actual Ejecutivo, porque tiene que afrontar 100 millones con los que no contaba. Y esos 100 millones salen del bolsillo de los contribuyentes. Contribuyentes por los cuales nunca han mirado los Ejecutivos. Y sin ir más lejos, precisamente hace dos días tuvimos conocimiento de una sentencia del Supremo que decía que el gobierno de Armengol había estado cobrando en exceso los impuestos de sucesiones. Correcto. Es decir, siempre han estrangulado a los ciudadanos. Y quien al final paga el pato, pues son los ciudadanos también. Y hay que cambiar ese estado de bienestar de los políticos y poner en el centro a los ciudadanos. Porque los ciudadanos son los que nos ponen para que la administración esté a su servicio y no al revés. Y hay que empezar a poner a los ciudadanos en el centro y conseguir un estado de bienestar para la ciudadanía. Sobre todo porque además estos 100 millones de euros se tendrán que retraer de otros servicios y de otras cuentas que estaban previstas a hacer ahora. O bien incrementar la deuda del gobierno para afrontar el pago de esta sentencia. Hablemos de otra cuestión, también de rabies actualidad. Hoy en la Comisión de Justicia, decía yo antes con la presidenta de la Comisión de Interior, no, estaba equivocado, es Comisión de Justicia. Usted me ha corregido perfectamente, del Congreso se aprobará ese dictamen de la ley de amnistía. Hay acuerdos ya entre el PSOE, entre Esquerra Republicana, entre Junts. De momento no se conocen muchas cosas de estas novedades, de este dictamen con respecto a la anterior que fue rechazado por Junts. Sí, una de las cosas que se conoce es que parece que se va a ampliar la extensión de esa amnistía, que en la primera dictamen era a partir de enero del 2022, ahora parece que será a partir de noviembre, del 11 de noviembre del 2011. Habrá que ver qué pasó en esos últimos dos meses y a quién beneficia esos últimos dos meses del año 2011. Pero entiendo que desde su formación, bueno, pues esta noticia es una noticia ciertamente triste y que redunda en ese pacto que tiene Sánchez para seguir en la Moncloa. Sánchez llegó al poder con una moción de censura para acabar con la corrupción. Y lo que nos encontramos son leyes que eliminan la corrupción, la malversación, ahora la amnistía, ponen violadores en la calle y aquí no ha pasado nada. Y evidentemente en mi formación lo que ella ha hecho es presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Un recurso de amparo precisamente para que ese texto, esa ley de amnistía, no volviera a la Comisión de Justicia porque no ha obtenido la mayoría simple, que es un requisito necesario para que ese texto vuelva a la Comisión de Justicia. Por lo tanto, Vox ha presentado un recurso de amparo contra la decisión precisamente de la presidenta del Congreso, de Armengol, y después avalada por la mesa del propio Congreso, para que ese texto no fuera a la comisión que se está celebrando hoy. No obstante, el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado y lo más probable es que se vote la semana que viene este texto. Tampoco se espera la respuesta muy brevemente porque Vox no se fía de un Tribunal Constitucional politizado en manos de Conde Pumpido, quien fuera fiscal general con el gobierno de Zapatero, que apoyara las negociaciones con ETA y que también se mostrará contrario a declarar inconstitucionales determinados preceptos del decreto del Estado de Alarma, que fue declarado inconstitucional gracias al recurso de Vox. Y entre esta deriva, ¿qué margen político hay? ¿Qué margen político tiene la oposición? ¿Tienen ustedes? ¿Tiene el Partido Popular? Es verdad que si esta ley se aprobará en el Congreso, luego pasará al Senado. En el Senado tiene mayoría el Partido Popular, pero lo que puede hacer como mucho es retrasar un poco y demorar un poco la aprobación de esta ley. ¿Qué más margen hay? Luego está Europa, pero ¿qué posibilidades reales hay de que esta ley al final no llegue a entrar en vigor? El problema es que se está, como decía, politizando la justicia y se están haciendo desaparecer los más elementales principios de un Estado de Derecho, como es la separación de poderes. En el momento en que Sánchez dijo de quién depende la Fiscalía, ya sabíamos por dónde iban a ir los tiros. En el momento en el que se consigue hacer presidente del Tribunal Constitucional, al que había sido fiscal general y también es una persona politizada, que ya hizo manifestaciones, que desde que el controlara el Tribunal Constitucional, Vox ya no ganaría más recursos de constitucionalidad. Con lo cual, todo lo que entra en el Tribunal Constitucional puede ser perfectamente constitucional, aunque vaya en contra de la Constitución. El problema y la amenaza o el riesgo para un Estado de Derecho es la desaparición de esa separación de poderes. Porque la justicia es lo único que queda para garantizar o para velar por el cumplimiento de la legalidad. Si los políticos hacen y deshacen las leyes a su antojo, aunque no se ajusten a la Constitución, y luego no hay un tribunal que ampare esa separación de poderes, está todo perdido. Está todo perdido. No la veo, entonces, muy optimista al respecto. Bueno, yo tengo la esperanza de que con esta situación que tiene el PSOE ahora de ruptura, con un expediente de corrupción que ya viene de 2020, cuando precisamente vino Delsi Rodríguez a territorio español, fue Ábalos y Coldo a ese aeropuerto a hacerle de salvoconducto, cuando esta señora número 2 del régimen de Nicolás Maduro vino con 40 maletas, ella estaba sancionada por la Unión Europea por delitos contra los seres humanos. No pasaron el control esas maletas. Ella no podía entrar en territorio de Schengen. Le hicieron de salvoconducto el propio ministro y su amigo Coldo. A escasos días colocó a Coldo de consejero de Renfe, colocó a la mujer de Coldo. Es decir, yo creo que todo esto se remonta ya en aquel entonces. No sabemos que tenía esas 40 maletas, pero recuerdo que en la primera comparecencia de Ábalos como ministro ya le exigí que dimitiera. Le pedí explicaciones y su respuesta fue, aparte de reírse en su tono habitual, esas maletas caducarán, me dijo. Desaparecieron las grabaciones, habían despedido a las personas que habían sido testigos de aquellos hechos, se dieron siete versiones distintas. Es decir, esto ya se remonta allí. Después, bueno, cuando se declaró el estado de alarma, al día siguiente ya hubieron órdenes ministeriales, a los dos días ya se habían adjudicado contratos y acreditado y constatado en la causa judicial que se sigue por el caso Coldo, en la cual Vox se ha personado como acusación popular, ya el ministro Illa conocía por Ingesa, por el director de Ingesa, todas y cada una de las gestiones que se estaban haciendo con esos contratos, que Ingesa adjudicó más de 300 millones a empresas chinas. Y todo esto constatado en la causa judicial. A raíz de eso, pues, tenemos ábalos en el grupo mixto, tenemos una división flagrante en el Partido Socialista, que va a ser un sálvese quien pueda, tenemos una causa judicial encauzada que salpica a los ministerios, por lo menos de Sanidad y de Hacienda, y no tengo todas con miedo de que este gobierno pueda seguir para adelante. Igual podemos frenar su cambio de régimen hacia una dictadura con su destrucción previa. ¿Usted cree que, no sé si me acepta este símil, que Coldo es a Sánchez lo que en su momento fue Roldán a Felipe González? Pues podría ser. Al final tenemos los que son los, bueno, un poco los pagafantas, los que ponen en un brete al presidente. Y lo que yo tengo claro es que esto, el origen, ya viene de muy atrás. Estoy convencida de que el origen es precisamente con la llegada de Delsi Rodríguez al aeropuerto de Barajas. Estamos entrevistando en directo a la señora Patricia de las Heras, que es la presidenta de Vox Baleares. Por cierto, estamos viendo también en el canal 24 horas declaraciones ahora mismo en directo del ministro de Justicia, el señor Bolaños, que dice que para el PSOE es un orgullo contribuir a la normalización de Cataluña respecto a este acuerdo por la ley de amnistía. No sé si está de acuerdo con estas palabras, entiendo que no. Imagino que los policías que fueron agredidos y que tienen lesiones irrecuperables tampoco estarán de acuerdo. Porque aquello fue, bueno, es que está claro en la imputación de Puigdemont que se le ha imputado por terrorismo, que esos hechos no son normales. No es un conflicto político, como pretenden hacernos creer, que se soluciona con una norma política. No, tenemos aquí unas personas que quieren la destrucción de España atacando la Constitución y utilizando medios que suponen terrorismo, como fue incendiar las calles, atacar a nuestros agentes. Y, bueno, en definitiva, no es una solución política. Aquí la solución es la justicia. Y lo que pretenden hacer otra vez más es controlar la justicia. O sea, ¿cómo? Fulminando esas resoluciones judiciales con una norma que amnistía o que impide que esas resoluciones puedan ejecutarse. Pues así está la situación y así está la actualidad. Como digo, hoy es la Comisión de Justicia que va a aprobar el dictamen de la ley de amnistía después de ese acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana y Junts. Y el señor Bolaños, que ahora mismo en directo, pues está tratando de explicar, ciertamente lo inexplicable para muchos ciudadanos. Vamos, señora de las Heras, a hablar de su formación, porque ciertamente me reconocerá que ha sido un inicio de 2024 un tanto convulso para Vox Baleares. Sí, bueno, cuando me preguntas por mi formación, entiendo que te refieres igual al Grupo Parlamentario. No, usted es la presidenta de Vox Baleares, ¿no? Entonces me refiero a todo, ¿no? Me refiero a lo que es su formación, me refiero al Grupo Parlamentario. Evidentemente, el Grupo Parlamentario es el que ha protagonizado un poco este inicio convulso, pero sí, realmente, ¿cómo está esa situación? Porque, bueno, ustedes emitieron un comunicado diciendo que parecía que esto ya se había acordado o se había cerrado esa crisis y quiero saber, y la ciudadanía yo creo que también quiere saber si realmente ese cierre es un cierre honesto, verdadero, se ha reconducido esa situación o si quedan todavía heridas abiertas. Bueno, por eso yo te decía, si me preguntabas por la cuestión del Grupo Parlamentario, porque el partido está perfectamente implementado, con una estructura fuerte, acabamos de designar coordinador también en Menorca, en Ibiza también acabo de designar nueva coordinadora, todos los coordinadores están trabajando y dejándose la piel al unísono y en sintonía, y el partido, pues, estructural y orgánicamente está, bueno, más fuerte que nunca, te diría, ¿no? A nivel del Grupo Parlamentario, no te puedo explicar lo que no sé. De la noche a la mañana yo me encuentro con que mis compañeros han presentado un escrito de expulsión, que solicitaba la expulsión de Gabriel y mía del Grupo Parlamentario. No te lo puedo explicar, porque a día de hoy yo no sé en qué estaba motivado. Pero usted estaba en ese Grupo Parlamentario y sigue estando en ese Grupo Parlamentario. Sí, porque, bueno, se registró de forma incorrecta y solicitamos los informes a los jurídicos de la Cámara que determinaron que no era correcta. Bien, evidentemente lo que se conoció después es que ellos decidieron no volver a solicitar la expulsión y estamos en el Grupo Parlamentario. Yo me alegro que ellos no hayan, bueno, se hayan desdicho en la decisión que adoptaron. No sé motivada por qué. Y, bueno, evidentemente no es la situación idílica que había antes, pero es una situación cordial, política, y a la política no hemos venido a hacer amigos. Hemos venido a contribuir para los ciudadanos y en eso es lo que nos vamos a centrar. Yo estoy comprometida, igual que desde el día uno, en sacar todas las medidas que tenemos en un acuerdo de investidura para la población balear. Y este fuera o este dentro del Grupo Parlamentario voy a seguir comprometida con ese objetivo. Por eso, no sé si se acuerda usted, seguro que se acordará, porque aquel día me imagino que lo tendrá en la memoria siempre, ¿no? ¿Aquel día usted estuvo también aquí en Canal 4? ¿No se atendió por la mañana? Sí, efectivamente. Fue vía telefónica y pocas horas después se conocía y saltaba la información, que usted entiendo que lo desconocía completamente porque, efectivamente, estuvimos hablando de otras cuestiones, ¿no? Así que espero que después de esta entrevista no pase nada anómalo, como pasó aquel día, ¿no? Espero que no seamos nosotros los gafes, ¿no? En cualquier caso, después de esa situación que se generó, creo que se abrió un expediente, efectivamente se abrió un expediente a los cinco diputados, vamos a decir, díscolos o críticos con la dirección. ¿Ese expediente, después de ese acuerdo para restituir la situación, ha quedado parado? ¿Sigue su proceso? ¿Sigue su camino? ¿Cómo está esa situación? Bueno, el expediente se tramita por el Comité de Garantías, que es un órgano que, si vienes del partido, es un órgano independiente, pues que lo tramitará sin que influyan factores de ninguna otra índole, ¿no? Entonces, el Comité de Garantías decidirá qué debe ocurrir con ese expediente. Es decir, ese expediente continúa su tramitación, continúa su devenir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sea para archivarlo o sea para sancionar, en cualquier caso, ese expediente sigue en el Comité de Garantías. Lo que yo no puedo saber es qué pasará con el expediente, si se cerrará con una sanción o si se cerrará archivándolo porque efectivamente se han desdicho en su decisión de expulsarnos. Esto no lo puedo saber porque, como te comentaba, es un órgano independiente, al cual están al frente personas muy competentes. En aquellos días, ciertamente tumultuosos, pues hubo una serie de cruces de acusaciones, incluso se filtraron informaciones. Algunas de esas informaciones apuntaban al señor Jorge Campos, supuestas grabaciones de conversaciones que realizaba él cuando estaba por medio también el secretario de Vox a nivel nacional, el señor Santiago Abascal. De hecho, el señor Campos fue, presentó una querella también ante los juzgados y, bueno, algunas informaciones indicaban que esas filtraciones podían haber salido de usted o de la elección del partido de Vox. Quería preguntarle por esta cuestión también. Yo no sé si eso es así, si no es así, si usted se siente interpelada por esta querella o especialmente preocupada, si se siente aludida. En absoluto, porque las querellas por delitos privados exigen un acuerdo de conciliación previa. Yo no he recibido ningún acuerdo de conciliación, con lo cual entiendo que yo no soy la persona querellada. Y cuando son por delitos privados, pues no puedes utilizar al juzgado para hacer diligencias de investigación. Entiendo que si Campos se dirige contra una persona en concreto, primero tiene que emitirle el acto de conciliación previa y luego ya interponer la querella. Y si fuera por delito público, que no lo es, es la vía que él aparentemente ha utilizado. Pero si él pretende perseguir un delito privado a través de la interposición de una querella y que sea el juzgado, el que efectúe las investigaciones, me parece que va a tener muy poco recorrido. ¿Pero usted era consciente? ¿Conocía este hecho, esta grabación de estas conversaciones? Yo, de lo que son cuestiones internas del partido, por lealtad al partido, por lealtad al cargo que ostento actualmente, no voy a precisar informaciones internas en ningún sentido. Señora de las Heras, ¿cómo son las relaciones actualmente con el Partido Popular? Las diferentes instituciones. Evidentemente, en el Consejo están dentro del equipo de gobernación. En el Ayuntamiento de Palma y en el Gobierno autonómico, pues ustedes dan apoyo externo. ¿Cómo son esas relaciones con el principal partido, con el Partido Popular? Pues el Partido Popular, a ver, esto quien lo sabe es quien está en cada una de las instituciones. Por ejemplo, el Ayuntamiento, Pedro en el Consejo, como portavoz y doya en el Parlamento. Cada uno sabe cómo se está comportando el Partido Popular a nivel institucional. Yo represento sobre todo lo que es la parte orgánica de Vox. Si bien es cierto que me comunican, me trasladan, me informan, pues soy consciente de que el Partido Popular no solo es distinto en cada comunidad autónoma en la que gobierna, sino también en cada institución en la que gobierna, porque en el Consejo hay bastantes buenas relaciones. En el Ayuntamiento de Palma me parece que están flaqueando un poquito, que están cumpliendo un poco rezagados los puntos de acuerdo que firmaron con Vox. Y bueno, en el Parlamento se me escapa más, porque depende de Hidoya. Y yo te puedo decir sobre la comisión a la que estoy al frente, que es la de Hacienda, y con el Vicepresidente del Parlamento, que es a la vez el Conseller de Hacienda, hemos cumplido prácticamente la totalidad de puntos económicos que teníamos contenidos en el acuerdo de investidura, con lo cual el cumplimiento del pacto ha sido inmediato, prácticamente inmediato. ¿Le hubiera gustado a usted, como presidenta de Vox Baleares, que Vox hubiera entrado en esos equipos de gobierno, así como ocurre en el Consejo de Mallorca, que hubiera formado parte del equipo municipal de gobierno en corto o del gobierno autonómico en Comarga Provence? Siempre decimos que el Partido Popular, por sí mismo, no cambia las políticas de izquierda. Porque ya lo hemos visto. Cuando tuvimos un gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy, hizo todo lo contrario a lo que dijo que haría, subiendo precisamente los impuestos y manteniendo absolutamente todas las políticas de izquierda, la ley del aborto, la ley de memoria democrática, la de violencia de género, absolutamente todas. Entonces el PP lo que necesita es a Vox. Necesita que Vox le empuje, que Vox le condicione. Necesita tener a Vox. Si estamos dentro de un gobierno presionando, las cosas saldrán mucho mejor. Si condicionamos pero no determinamos, pues nuestra fuerza se da menor. Evidentemente, cuanta más fuerza tenga Vox, mayores cambios podremos conseguir para los ciudadanos. Me hablaba usted hace un momento, una de sus respuestas, de esa renovación orgánica que se está produciendo en su partido. Me hablaba de Menorca, con un nuevo responsable a nivel insular. Me hablaba de Ibiza. Eso quiere decir que el partido se está rearmando, ¿no? Sí, bueno, un partido político está en constante evolución, siempre. Hay que ir fortaleciendo las bases, ir creciendo. No podemos dejar lo más importante. Lo más importante en un partido son las bases. Después de las bases, pues tenemos ya la parte orgánica, de coordinadores que gestionan esas bases. Hay que ir formando estructura. En el momento que un partido no tiene estructura, es como querer hacer una casa por el tejado. La casa se viene abajo. Y eso es lo que estoy, sobre todo, centrada en conseguir unas bases sólidas que a día de hoy creo que tenemos un partido muy fuerte y muy implantado a nivel de Baleares. Y en ese real mes, en esa reestructuración que me está comentando usted, entiendo que usted se siente con las fuerzas suficientes y con el apoyo suficiente por parte de la dirección nacional para seguir siendo la presidenta de Baleares, ¿no? Por supuesto. De hecho, eso ya quedó de manifiesto cuando, tras aquella situación, recuperando un poco lo anterior, tras aquella situación en la que habían anunciado cinco diputados, la expulsión de Gabriel del Grupo Parlamentario Nacional, inmediatamente dijo que los que sí que representábamos a Vox éramos Gabriel y yo y procedió a instar la expulsión de cinco diputados. Con lo cual, sí, también, tras determinadas versiones vertidas en la prensa, versiones intencionadas y, bueno, un poco... ¿Sesgadas? Sí. Bueno, no, sesgadas no, totalmente falsas. Que decían que había rumores de que parte de aquel acuerdo era la destitución de la presidenta, su modificación... Se lo preguntaba, precisamente, pues... Salió Vox Nacional a desmentir dichas informaciones con una nota de prensa que venía directamente de Nacional diciendo que, al contrario, tenía yo la total confianza de Nacional para seguir presidiendo este partido y que, precisamente, era la persona a la cual habían encargado la alternativa de gobierno en las Islas Baleares. Es decir, no tengo ninguna duda de que tengo el respaldo total de Nacional porque así me lo han manifestado y así lo han trasladado a los medios de comunicación. Una última cuestión, señora de las Heras. Como usted tiene ese respaldo que nos está indicando y se marcan esos objetivos, como máxima responsable de Vox Baleares, ¿cuáles son realmente esos objetivos? Es verdad que llevamos prácticamente, no llegamos ni un año, ¿no?, de esta legislatura, pero entiendo que usted también y su equipo de dirección, pues, se marcarán esos objetivos a corto, medio o largo plazo. No lo voy a preguntar por los objetivos, evidentemente, de cara a las próximas, a unas hipotéticas futuras elecciones, ¿no? Pero, ¿cuál sería ese camino, esa senda que usted quiere llevar, no? No sé si consolidar el partido, que evidentemente ha tenido unos resultados fantásticos en estas últimas elecciones con esos ocho diputados, superar esa cifra. Es decir, ¿cuál sería un poco ese camino que usted quiere recorrer y que quiere que Vox Baleares recorra en estos próximos años? El partido, como te decía, está consolidado. En Baleares tenemos una muy buena implantación. Mi objetivo es siempre conseguir más. Conseguir que, efectivamente, el día de mañana Vox sea partido de gobierno. Nosotros lo que queremos es que Vox sea la alternativa. No queremos que gobierne el Partido Popular y que Vox esté empujándole, como una mamá a su hijo, ¿no?, que le dice, tienes que hacer los deberes, tienes que comerte la cena, tienes que hacer tal... No, no. Podemos nosotros ser la alternativa. Y esa es mi máxima, evidentemente, llegar a ser partido de gobierno para conseguir un objetivo, que es sacar a Sánchez de la Moncloa. Y, por supuesto, llevar a Santiago Abascal. Pues, señora Patricia de las Heras, presidenta de Vox Baleares, le agradezco que haya estado hoy con nosotros. Le agradezco también su franqueza y su naturalidad y disposición a contestar todo tipo de cuestiones, algunas, evidentemente, incómodas, pero, bueno, la realidad y ese inicio tumultuoso de año en su formación ha sido el que ha sido y, por lo tanto, no podemos esconderlo. Gracias, de nuevo, por estar con nosotros, por atendernos, por esta entrevista y, bueno, le deseo lo mejor y que tenga un muy buen día también. Muchas gracias a vosotros y, bueno, cuando queráis, ya sabéis que yo cojo el avión como si fuera un autobús y no tengo ningún problema. Muy bien, muy amable. Que vaya bien. Saludos. No hay 47 minutos. Entonces, fin aquí, esta entrevista, presidenta de Vox Baleares, señora Patricia de las Heras.